Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado o chada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más La voz de las tinieblas Presenta Un relato de William Blight El Santa Lucía Las maderas del casco gemían a cada golpe de mar embravecido Barriendo la cubierta cada vez que hundía la droga Brujía el palo mayor sacudido por su inmenso velamen El armamento ligero Mosquetes y sacabuches prestos a ser cargado con munición graneada Se movían agitados en sus armarios Las pequeñas banderas que engalanaban la embarcación Apuntaban amenazante a la popa del navío por efecto El fuerte muro El cielo teñido de rojo y ocre presagiaba Una larga y atroz noche de navegación En aquel infierno Año del Señor de 1634 Rumbo a la Habana El oleaje y la tormenta Habían sorprendido al Santa Lucía Con sus 40 tripulantes a bordo Y las bodegas llenas de carga Carga humana hacinada Condenados para el resto de sus días por un solo crimen El color de su piel Piel negra de esclavo Dormitando y sobreviviendo Cien almas hacinadas en una sola dependencia Infestada de escoria Con olor a vómitos y excrementos Acre sudor humano Mientras el agua Salía atropelladamente por el fondo del buque El comandante de la nave ordenó aminorar la carga En un vano y desesperado intento de permanecer a flote Los enjaulados Iban saliendo uno a uno Engrilletados y arrojados al mar Como si se tratase De fardos inutiles Hombres adultos sin distinción Eran engullidos por las negras aguas del Caribe La mínima resistencia Era contestada con una bala de plomo en la cabeza Salpicando de sesos y fragmentos de cráneo Al resto de los reos En un gesto de piedad Mujeres y niños fueron abiertos en canal Para no tener que luchar con el embravecido mar Hasta que los pulmones les estallasen repletos de agua salada El océano se tiñó de rojo Señal inequívoca de que los tiburones Habían empezado su festín Piernas, brazos y vísceras flotaban unos instantes antes de hundirse para siempre O orgullidas por las fauces De los salvajes escualos Llantos y gritos eran ahogados por el ruido de viento y mar Mientras marineros achicaban agua de las bodegas El velamen roto por la furia de la tormenta Cuerpos despedazados en la superficie del agua todavía con los grilletes puestos El galeón se hundió enviando al abismo Ciento cuarenta desgraciados Atención Informamos que el museo cerrará en breves instantes Rogamos abandonen el recinto El aviso de la megafonía me hizo volver a la realidad Me levanté del banquillo del museo Frente a un cuadro de época con una escena naval Igual que la que había vivido cuatro siglos atrás Con la respiración contenida y el corazón en un puño Caminé despacio Todavía oyendo los gritos Del barco de esclavos Al que sobreviví En 1634 El barco de esclavos 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 El barco de esclavos